La proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentar al Señor. De acuerdo con lo que es escrito por la ley del Señor, todo bajo el momento será consagrado al Señor y para entregar la oración, como dice la ley del Señor, un par de tórcolas o dos bichones. Viví entonces en Rosalén un hombre llamado Simeón. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Manuel, de la tierra del ser. Era una mujer muy anciana, de jovencita. Había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo, dientos, sirviendo a Dios con ayuntos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba de mí a todos los que aportaban la liberación de Israel. Cuando murieron todo lo que prescribía la vida del Señor, se volvieron a la raíz de la ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y lo busteciéndose y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra de Dios y Dios. Gloria a Dios. Por la nación de este Santo Daniel, sean renomados nuestros pecados. Queridos hermanos, la palabra de Dios que hemos escuchado se predica por sí misma. En la primera lectura tomada del apóstolo San Juan nos dice, Se lo repito, jóvenes, que sean fuertes y que la palabra de Dios permanece en ustedes, para que ya venzan al marido. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no estará en el amor del Padre. Porque lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne, y la judicia de los ojos, y la arrogancia del dinero, eso no procede del Padre, sino que procede del mundo. Y el mundo pasa con sus pasiones, pero que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendiremos esta palabra del Señor, pidiendo que nos ayude a que no seamos arroganos, con un corazón desordenado, por el dinero, ni codicioso con los ojos, ni dar conmisiones, sino más bien que sean temerosos del Dios y el amor del Señor. Bendiciones de tu pueblo, para que cuando creemos por la fe, lo alcancemos por el sacramento celestial, por Jesús Cristo, por nuestro Señor. Amén. El Señor es de los pies, y por su espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos llevando a la gracia al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo, es nuestro deber y salvación, tanto de gracias, al de santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo tu hijo amado, por él que es mi palabra, hiciste todas las cosas, tú no los enviaste para que yo reconozca del Espíritu Santo, y nacido de María de Vida, fuera nuestro Salvador y Reductor. Por eso, con los ángeles, y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo, Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, lleno se está, el cielo y la tierra, de su gloria, oh, santo, 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 que os vienz o santo, bendito en vez, y bien, orable, Señor, oh, santo, 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 o santo, 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 de toda la santidad. Por eso te pedimos que santifiques con la elección de tu Santo Espíritu este pan y este vino que hemos separado para ti. De manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo y con tu mis señores del cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente a ser padre, tomó un pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo Toma y come todos de él porque esto es tu cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. Del mismo modo acababa el cielo tomó el pan y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Toma y beberme todos de él porque este es el mal de mi sangre sangre de la nieve nueva y eterna que será derramada por nosotros y por todos nosotros para el perdón de los pecados a su resto en conmemoración de mí este es el sacramento de nuestra vida así pues padre al celebrar la memoria de la nueva resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirle en tu presencia te pedimos humildemente que te acuerdes Señor de la Iglesia usted pida por todo el día y con el Papa Francisco con el Jesucristo Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevarás una prisión por la caridad acuérdate de nuestros hermanos que se han dormido en la paz de Cristo y de sus familiares y amigos presentes al Señor en especial a los difuntos de los venados de la hermana y de la hermana Rubén Antonio y José Antonio de Dios abrímenos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos los todos y así con María la Virgen Padre de Dios su esposo Santo Señor los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos con tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus amantes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre como mi poder en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos hará y que ahora movimos con la fe nos hace decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea el amor reina a nosotros con él haga ser con la tierra como el cielo da a nosotros y que nos hacemos para que la gloria perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos nuestro reino no nos debe caer en la presión y no nos debe líbranos líbranos de todos los males Señor y concedernos a paz en nuestros días para que ayudamos con tu misericordia vivamos libres de todo pecado y de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro santo Jesús Jesús Señor Jesús Cristo que dirige a tus apóstoles la paz que es dentro y paz que es fuerte no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe en tu iglesia y conforme a tu palabra observe la paz y la humildad que vives y crees por los hijos de los siglos la paz que es dentro de los seres y con su espíritu Cristo Jesús que es el abrazo de los siglos este es el cordero de Dios que quita el recambre dichosos y cuidados al banquero del Señor el cuerpo y la sangre de nuestro Señor en su vida nos guarde a todos para la muerte de Dios por favor que esa gracia sólo viene y también para mí por su bendición su gracia sobre nosotros inclinamos nuestras cabecitas para apoyar su bendición que descienda sobre nuestros hogares nuestras familias que el Señor nos bendiga no apuntar a ser de bienes espirituales y materiales en este nuevo año que inicie que bendiga cada uno de los peregrinos que pasan por el perdón de la gracia de bendición el Señor esté con ustedes la bendición de Dios todo poderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y acompáñense la alegría que no vencer el Señor puede venir más en la gracia de Dios que nos ha dado en la gracia de Dios Yo te quiero Dios yo te quiero en la gracia mamma vedo este miERO sea miavo am 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 am